Hola, hola madridistas. Hoy sí, hoy hay día de partido. Partido grande. Un clásico. El Real Madrid y el FC Barcelona se disputarán esta noche la Supercopa de España. Un partido donde el Real Madrid intentará dar un golpe encima de la mesa y bloquear al FC Barcelona. Una derrota esta noche del FC Barcelona sería un golpe anímico difícil de superar. La distancia en la liga es bastante importante como para pensar después de una derrota que se pueda remontar. Ya veremos qué pasa. Vamos a comentar el partido y vamos a ver la posible alineación del Real Madrid. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Pues sí, esta noche tenemos Clásico. Un partido donde el Real Madrid tiene mucho que perder y muy poco que ganar. Una derrota daría alas al FC Barcelona, que todavía tiene sus opciones al título de liga. Y si el Real Madrid ganara, la verdad es que sería un golpe muy duro para asumir por los azulgranas. El Real Madrid, si pierde, ya se encargaría, la prensa deportiva, de empezar a crear dudas en el conjunto de Carlo Ancelotti, que a día de hoy está haciendo una temporada inmaculada. Solo una derrota en lo que va de temporada. El partido se disputará en el estadio Al-Aual de Raid a las 8 de la noche. La verdad que es la final soñada por todos los seguidores del fútbol mundial. Los azulgranas, más que ganar el título, lo que buscan es coger confianza y postularse como un candidato fiable a todo lo que queda por disputarse esta temporada. Los dos equipos llegan de una manera muy diferente a este partido. El Real Madrid llega con la moral, con las nubes y más después de la exhibición que dio en la semifinal contra el Atlético de Madrid. Y, sobre todo, llegará con ganas de revancha después de lo que sucedió el año pasado, donde el Real Madrid perdió la final con el FC Barcelona. Este partido o este campeonato, lo más importante, la verdad, no es ganar el título, sino es dar un golpe encima de la mesa. Porque el campeón, lo que va a ganar es confianza, reforzar su confianza para lo que resta de campaña. En el caso de Real Madrid, en el caso de victoria, puede hundir irremediablemente al perdedor, el FC Barcelona. Los blancos, nuestro equipo, nuestro Real Madrid, apenas ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada. Y, pese a todas las bajas que padecen, cuentan con una segunda línea mucho mejor de lo que la gente pensaba. Sobre todo liderada por Brahim, que está respondiendo con creces. En cambio, en el Barcelona, la situación es bien distinta. El banquillo no está aportando todo lo que se esperaba. En el Barcelona sí que es una prioridad ganar, sea como sea. Pero sobre todo, para ahuyentar los fantasmas que han hecho peligrar incluso el puesto de Xavi Hernández. A partir de ahí, se podrá pensar en su ADN. En esa mentira de juego. Porque, según ellos, es la única manera de jugar. El famoso tiki-taka. Y en ese fútbol elitista que ellos tienen patentado, se ve desde siempre. Porque si no se gana de esa manera, no es fútbol. Según ellos. El Real Madrid nació para ganar. Cómo y cuándo sea. Ya veremos qué sucede en el partido de esta noche. Un partido, me digo, que va a ser complicado. Y más, porque el Real Madrid... Aunque dio una excepción de fútbol el pasado miércoles. De entrega y punto honor. Llegará más castigado que el FC Barcelona. Que es verdad. Que ha descansado 24 horas menos. Pero también que tuvo un partido mucho más fácil. Real Madrid incluso tuvo que jugar la prórroga. Aparte, llegan varios jugadores tocados. Como Toni Kroos. Que no pudo disputar desde el inicio del partido del pasado miércoles. Por un golpe en el tobillo. Y Dani Cavalhar. Que terminó muy tocado el partido contra el Atlético. Vamos a ver la alineación que saca hoy Carlo Ancelotti. Creo que va a haber dos cambios. En la portería seguramente continúe jugando Kepa. En la cual tiene decidido que le va a entregar... ...la competición de las copas. No sabemos qué pasará en la Champions League. Pero lo que es la copa. Y en esta supercopa aparece el portero titular. En la banda derecha, si no sucede nada extraño. Va a jugar Dani Carvajal. Y el lateral izquierdo... Ferland Bendy. Con Nacho y Antonio Rüdiger como centrales. En el centro del campo sí que tengo alguna duda. Pero creo... ...que hoy puede ser el día... ...de Camavinga y Kroos en el centro. Con Bellinga en la izquierda y Federico Valverde en la derecha. Y delante... ...nuestros dos puñales... ...Rodrigo Góes... ...y Vinicius Jr. A ver cómo se encuentra Vinicius. Y va recuperando la forma que después de la lesión le está costando entrar. En el ritmo de los partidos. Pero aún así... ...aún así... ...generó... ...la jugada del 3-3 en el último partido. Una jugada a solo alcance de los elegidos. Porque Vinicius es un jugador... ...muy importante... ...en este Real Madrid. Y necesitamos que vuelva. Que vuelva el mejor Vinicius. Vamos a ver... ...si este es el once... ...que saca... ...Felan Lanchelotti. No creo que varíe mucho de lo que hemos comentado. Y veremos... ...el Barcelona... ...si juega... ...o se atreve a jugar... ...con todos los jugones. Si intenta imponerse... ...en el ritmo del partido... ...porque... ...por físico... ...el Real Madrid es muy superior. Y técnicamente no es inferior. El equipo que tendría que llevar... ...la manija del partido... ...claramente tendría que ser el Real Madrid. Pero los partidos son muy largos. Y dentro de cada partido... ...siempre hay... ...micropartidos. Y ahí es donde el Real Madrid... ...tiene que mandar. Hoy... ...también se espera... ...que vuelva el mejor... ...Jude Bellingham. En estos últimos partidos... ...la verdad... ...que con la presidencia de Vinicius... ...parece... ...que se... ...que ha perdido su espacio en el campo. Veremos... ...si hoy... ...vemos al Bellingham... ...que hemos visto toda la temporada. Porque Bellingham es un jugador... ...top mundial. Es un jugador... ...que el Madrid lo necesita. Por su jerarquía en el campo... ...por su entrega... ...y por sus gores. Y yo sí que espero... ...que Kroos... ...jue hoy de titular. Porque ya se vio... ...contra el Atlético de Madrid... ...el cambio de... ...la entrada... ...de... ...de Kroos por Modric... ...hizo que el partido cambiara totalmente. El Madrid controló... ...el partido... ...como quiso... ...a partir de ese momento. El Atlético de Madrid se encontró con un gol... ...y se adelantó en el partido. Pero no hizo nada. El regalo de Kepa... ...lo aprovecharon... ...y ya no se acercaron más a portería. Kroos empezó a jugar a fútbol... ...a controlar el juego... ...y a decir... ...cómo y cuándo... ...hay que correr... ...hay que parar... ...Kroos es un jugador importantísimo todavía... ...el día de hoy... ...en el esquema de Carlo Ancelotti. Porque es el jugador... ...que más control sobre el partido puede ejercer. En cuanto a Camavinga... ...yo creo que ahí puede ser su día. También es verdad... ...que todo depende de lo que busque Carlo. Camavinga es mucho más dinámico... ...que Chouameni. Pero sí que es verdad... ...que tácticamente... ...Chouameni... ...es... ...para un partido quizás... ...como este de esta noche... ...es un jugador más seguro... ...porque posicionalmente... ...es un jugador... ...que sabe estar. Y al lado de Kroos... ...se necesita una persona que corra... ...que no pierda la posición... ...y que sepa estar a su sombra. Ya veremos... ...qué pasa... ...y cuál es la idea... ...que tiene... ...que tiene... ...Carlo Ancelotti... ...sobre el once... ...sobre el once titular. El Real Madrid... ...la verdad... ...que parecía... ...que había perdido un poquito... ...el estado de... ...de forma... ...en los últimos partidos... ...parecía... ...los jugadores... ...bastante más cansados... ...pero contra el Atlético de Madrid... ...de mostraron... ...estar... ...en un estado de forma... ...excelso. Ya veremos... ...qué pasa... ...el último clásico... ...o los dos últimos clásicos... ...se ha saltado... ...con sendas victoria... ...del Real Madrid... ...sobre todo... ...la victoria... ...del año pasado... ...en la Copa del Rey... ...donde el Real Madrid... ...se impuso en el Camp Nou... ...por 0-4... ...y este año... ...en el partido de Liga... ...el Real Madrid... ...ganó 1-2... ...con dos goles... ...de Jude Bellingham... ...el Madrid... ...no pierde... ...desde el pasado... ...24 de septiembre... ...cuando encaron la rodilla... ...en Liga... ...ante el Atlético de Madrid... ...en el Metropolitano... ...3-1... ...precisivamente... ...el rival... ...del pasado miércoles... ...que se le ganó... ...con claridad... ...5-3... ...y ahora... ...es el momento... ...de dar un golpe... ...entima de la mesa... ...sobre... ...el eterno rival... ...es el momento... ...de... ...de... ...de decir... ...somos los mejores... ...hay que desmarrizarlo... ...de cara a todo... ...lo que queda... ...no lo podemos... ...dejar con vida... ...el Real Madrid... ...tiene equipo... ...para vencer esta noche... ...y demostrar... ...quién es el mejor equipo... ...de este país... ...porque claramente lo es... ...por plantilla... ...y por futbolistas... ...tenemos que aprovecharnos... ...de la situación del Barcelona... ...de sus dudas defensivas... ...de que en la portería... ...no está Ter Stegen... ...y que Lewandowski no pasa por su mejor momento... ...todo eso lo tiene que aprovechar el Real Madrid... ...y Ancelotti lo sabe... ...hoy... ...es el día... ...hoy... ...es el lugar... ...si hoy vende el Real Madrid... ...no sólo se traerá... ...un título a casa... ...sino se traerá lo más importante... ...una victoria de moral... ...esta noche a las 8... ...veremos qué pasa... ...pero... ...que tengamos mucha suerte... ...y que disfrutemos del partido... ...aunque yo es un partido que disfruto muy poco... ...porque sufro muchísimo... ...pero una victoria... ...contra el FC Barcelona... ...da mucha felicidad... ...bueno... ...esto es todo... ...simplemente quería comentar... ...un poco... ...el once inicial que yo creo que jugará esta noche... ...y la situación un poquito del Real Madrid... ...y las dudas que pueda tener Carlos Ancelotti... ...esta noche... ...a por la victoria... ...si os ha gustado el vídeo... ...dadle un like... ...comparte... ...y si queréis más noticias como éste... ...suscribirse... ...y por supuesto... ...como siempre... ...A la Madrid... ...y porерх avaitats... ...y por Obama... ...queildo un asf... ...y por supuesto 국민ismo... ...el uno de los que Sketch está ocupado...